A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Otra obra en marcha para los vecinos de la capital. Avanza la ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales de Bajo Grande, una obra que permitirá triplicar su capacidad de tratamiento actual y cubrir el crecimiento poblacional hasta el 2040. Genera 200 puestos de trabajo y beneficiará a 960.000 habitantes de la ciudad de Córdoba. Entre todos podemos y hacemos más. Gracias por ver el video.